¿Qué tal familia? Hoy estoy donde todas quisieran estar y con el galán de los galanes, el actor y modelo Rodolfo Salas, que ¿qué creen? Me ha invitado a hacer ejercicios con él y ¿cómo voy a decir que no? Bueno, ¿y para qué vamos a perder tiempo? ¡Vamos! No hay tiempo que perder, ¡vámonos! Nunca es tarde para retomar los propósitos de Año Nuevo. Vamos a hacer varios movimientos porque hoy nos toca Total Body. Ok, el cuerpo entero vamos a trabajarlo. Exactamente. ¿Y qué mejor entrenador que el protagonista de telenovelas, Rodolfo Salas? Saca la colita, muy importante, eso es. Para que me ayude a lograr mi meta de llevar una vida más activa este 2024. Cuéntame, Rodolfo, ¿en qué consiste este nuevo sistema Cormotiv que ustedes están estrenando acá en su gym de Miami? Bueno, Cormotiv es un espacio de acondicionamiento físico, ¿verdad? Que ofrece clases grupales e individuales. Todas las personas pueden realizar cualquier meta siempre y cuando su motivación venga del centro de su salud. Eso es lo que significa Cormotiv. ¿Cómo es que Rodolfo mantiene ese físico? O sea, ¿cuántas horas al día le dedicas a tu cuerpo? 45 minutos. Entre ejercicios y algunos minutos de descanso, el actor me contó que fue a los 15 años cuando comenzó de lleno su vida deportiva y que hoy día la actuación y la actividad física son sus dos grandes pasiones. Me imagino que no falta esa que viene con la excusa de hacer ejercicios, pero realmente viene a verte a ti, ¿no? Cuéntame acerca de este personaje tuyo de Fausto envuelve a mí, el villano de la película. Te pregunto, ¿te gusta más el papel de villano o el del bueno? Uy, qué pregunta, qué pregunta, porque estoy disfrutando tanto de Fausto, me regala tantas cosas. Sí, ¿verdad? No, pero los dos, los dos me encantan. ¿Tu esposa es celosa? No, fíjate que no, ella siempre me ha apoyado en todas las cosas que he hecho, cosa que le agradezco mucho y nada, o sea, ella me dice, mira, yo confío en ti. Ay, qué bien. Ok, por eso es tan importante tener una pareja que de verdad te apoye siempre en todo tu proyecto. ¿Hay algún proyecto que se viene para todos tus salas? Y vienen muchas cosas, yo no sé decir mucho, pero estén atentos porque se viene un gran año, señor, y espero que para ustedes también vengan muchas bendiciones y muchos éxitos. Claro que sí, bueno, ya saben, a comenzar la vida fitness y cómo no salir motivada si tengo al mejor entrenador, Rodolfo Salas. Así que regreso con ustedes ahí en el estudio. Gracias.